Bueno, es cual es la intención, ¿eh? No es mala. A ver, que me entere yo que me he perdido un poco. Río mucho, pero... Es que tienes un... Te desecho. ¡Gracias! No, no, no. Te tienes muy buen tiro. Me encanta. ¡Bitch! De rubia mucho. Tú tienes el... Tengo lo chulo. Gracias, Natalia. Tengo una más... ¡Rolo!